La medicina deportiva es un proceso, un proceso que se debe realizar a un atleta para lograr unos objetivos claros. Y en base a eso, como decía el doctor César André, masajes, fisioterapia, láser, todo es súper útil, desde que sea con un objetivo específico y con la claridad de saber qué le estoy poniendo, para qué y en qué momento. Los masajes son muy buenos. Nosotros estuvimos hace poco acompañando al criadero San Isidro en una competencia del año pasado a finales que tuvo con su caballo pretendido de San Isidro y en la luna de San Isidro. Y nos pidió su chalán hacerle una revisión muscular básica o lo que llamamos un vet check para evaluar esa parte muscular. Estos caballos, sobre todo con pretendido, hemos estado muy de la mano de su entrenamiento y encontramos algunas dolencias pre-feria por su entrenamiento duro justo antes de esa feria en la parte muscular, donde ahí nosotros realizamos unos masajes específicos donde nosotros en la evaluación diagnosticamos qué le dolía y realmente el desempeño de los caballos fue excelente. Pretendido en esa feria, que fue la Copa Antioquia, quedó gran campeón del Paso Fino y en la luna quedó como la gran campeona reservada. Y el chalán nos dio muy, muy buenos comentarios acerca de lo que se había hecho porque se atacó realmente el problema donde lo tenía la yegua y el caballo. Pudimos hacer un diagnóstico muy claro, solucionarlo y que los caballos pudieran salir en óptimas condiciones para su competencia y tuvieron unos excelentes resultados. Pero me llama mucho la atención la participación del chalán. Muchas veces el entrenador puede ser un, por decirlo de alguna forma, un obstáculo para uno poder hacer cambios. Hablo desde el punto de vista de propietario. Hablo de mis caballos y por eso me doy la libertad de decirlo. Muchas veces los montadores son los que menos quieren que esto suceda porque es una piedra en el camino. Es algo más que ellos tienen que atender. Pero si los montadores tomarán un paso atrás y vieran que el éxito, que es su imagen o si están montando los dueños o los niños, como es en nuestro caso, el nombre del montador que están anunciando queda con una imagen mayor, o sea, mucho más brillante, cuando el caballo se presenta no solo exitoso, sino de una forma sana y se ve saludable en la pista. Y uno identifica eso, se le ven en el comportamiento, en las orejas, la mirada, la misma respiración. Hay competencias, uno ve un animal que dice, Dios mío, va a colapsar, y el otro, preso, como si nada hubiera pasado y han hecho el mismo recorrido y en la misma categoría. Entonces, me encanta que nombré este ejemplo porque si el chalán mismo pidió esa evaluación es para su beneficio y obviamente el beneficio del caballo y obviamente la continuidad de ese trabajo que está haciendo con ese caballo. Claro, es que el mensaje yo creo que nosotros como equipo queremos comunicarle a todas las personas que ven esta entrevista es que yo creo que esa competitividad se ha dado es por un desconocimiento, un desconocimiento en que en creer el chalán que nosotros como médicos deportólogos vamos a decirles cómo debe montar. No, nosotros vamos a darle un protocolo de entrenamiento que él debe ejecutar para mejorar las condiciones. Nosotros no sabemos de embocadura. O sea, nosotros no somos profesionales en el arte de montar. Nosotros lo que preparamos es un atleta en su parte fisiológica. Por eso es lo que hablaba el doctor, la parte de la fisiología del ejercicio es tan importante. Nosotros vamos a darle las condiciones al caballo para que a él le responda de manera óptima a las exigencias que él quiere en el entrenamiento. Entonces, esa es una gran confusión que muchas veces creen que la medicina deportiva es la pelea con el veterinario de cómo deban montar. Y yo creo que eso es algo que nosotros respetamos mucho. Cada chalán maneja su forma de montar. Nosotros queremos hacer equipo con ese chalán, que es lo que hemos hecho con los caballos que hemos trabajado, es hacer un equipo para poder prepararle ese caballo a las exigencias que ellos tienen, tanto en entrenamiento como en competencia. Y los chalanes que han optado por abrir su mente y recibir de buena manera esa parte de la medicina deportiva y entender que el caballo no es sólo la embocadura, la silla y la rienda, sino que hay un ser vivo con la fisiología del ejercicio detrás. Y han hecho ese equipo con nosotros. Realmente se está viendo en las pistas, como lo pudimos ver ahorita en la última del año que fue Copa Antioquia. Entonces, realmente el mensaje es eso. Nosotros no somos competencia de los chalanes. Nosotros no queremos devaluar el trabajo de los chalanes. Lo que queremos es hacer equipo con ellos, que sea un equipo, lo que decía el doctor, un atleta es un equipo interdisciplinario, que va desde el propietario hasta el que lo alimenta. Todos ellos son un equipo que debe ir con un mismo objetivo para un caballo campeón. Soy Javier. Mi familia, mis huesos, mis clientes y mis amigos son mi vida. Te invitamos a ser parte de la Cuarta J Family. ¡Suscríbete al canal!